Somos conscientes de que la legislatura está acabada y hemos tenido distintos debates, pero sí que vamos a utilizar estas mociones para explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés, no a ustedes que ya lo conocen, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestros ejes fuerzas, por lo que consideramos que tenemos que seguir peleando en este ayuntamiento para una mejor vida de los ciudadanos y ciudadanas. No me voy a enrollar mucho, porque todo el mundo es conocedor de los problemas de vivienda que tiene nuestra sociedad, no solo Leganés, es un problema del conjunto del país, especialmente es un problema en Madrid y también lo es el Leganés. Hasta ahora, en Leganés, las políticas de vivienda que se han desarrollado han sido políticas de vivienda que tenían que ver con grandes promociones para vivienda en venta y escasa vivienda en régimen de alquiler. Nosotros no vamos a hablar del pasado, como nos decía la señora Polonio anteriormente, la situación ha cambiado, el suelo es muy limitado en Leganés y por eso pensamos que es imprescindible la creación de un parque público de viviendas en alquiler y que tiene que ser gestionado efectivamente a través de Ensule. Esto no es algo…, o sea, más allá de que en España hay menos viviendas en régimen de alquiler público que en el resto de Europa, más allá de eso, no es una idea revolucionaria. Ayuntamientos como el de Alcobendas, nada sospechoso de Bolchevique, plantean que en la medida en la que el suelo se está acabando, desde el ayuntamiento solo se tiene que construir vivienda en régimen de alquiler, porque necesitamos conservar ese patrimonio para intentar influir en el resto de las viviendas, en el precio del resto de las viviendas. Es decir, una bolsa de vivienda contundente, potente, en Leganés, a precios razonables, presiona a la baja, porque el resto de los propietarios entendemos que bajarían el precio al haber una oferta más amplia de alquiler. Y pensamos que es imprescindible, además, por una cuestión de sostenibilidad, pero también por una cuestión de racionalidad, también por una cuestión de darle nueva vida a nuestros barrios más antiguos, pensamos que es imprescindible que se compre vivienda de segunda mano por parte del ayuntamiento de Leganés. O sea, puede parecer tampoco nada revolucionario. El ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha hecho alguna operación recientemente de este tipo. Y sí que decimos dos cosas más. Que la vivienda, la poca vivienda que se pueda construir antes de hacer un plan general nuevo de ordenación urbana y ver por dónde evoluciona la ciudad, las viviendas tienen que ser ajustadas a tipologías concretas. Por ejemplo, y solo es un ejemplo, a nosotros nos gustaría que hubiera edificios destinados a personas mayores que, además, se subvencionaran servicios mínimos colectivos, como puede ser enfermera o enfermero, visitas del médico, instalaciones deportivas para hacer rehabilitación, donde las personas pudieran estar en su casa hasta bien avanzada su edad. Es decir, no necesitamos ir a una residencia si estamos en un sitio donde nos cuidan y donde nos protegen. Para nosotros este es el modelo. No hablamos solo de vivienda para mayores, también para jóvenes. Y tampoco hablamos especialmente de jóvenes, porque cualquiera puede tener una circunstancia en la que necesite temporalmente una vivienda. Efectivamente, a los jóvenes les viene muy bien disponer de una vivienda a precios razonables de alquiler para poder emanciparse. Y una vez que les va bien la vida, pues afrontan en el mercado como el resto de la gente. Pero no solo los jóvenes, porque también hay muchas personas, por ejemplo, que se divorcian, que tienen una casa entre los dos, pero que se separan y que necesitan sus ingresos, no les dan para asumir el mercado del alquiler que hay actualmente. Quiero decir, es que si uno tiene que pagar 900 euros de una vivienda, por mucho que vagan en 1.500 euros, vas a ser pobre de solemnidad. O sea, estamos hablando de que la vivienda, la falta de acceso a la vivienda o tener que asumir alquileres tan grandes, pues excluye a gente, excluye a personas de nuestra sociedad. Y esto tiene que ser hecho con criterio de racionalidad. Tenemos un instrumento ideal, que es ensule. Hay que ponerlo a funcionar. Lo que no tiene sentido es la actual situación de ensule. Bueno, por lo que vamos conociendo en la prensa sí que tiene sentido. Ahora entiendo muchas cosas entre unos y otros para lo que ha sido utilizada la política de vivienda en nuestra ciudad. Que, por supuesto, nada tiene que ver con los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Y, además, también estamos hablando de que son medidas que generan empleo. Genera empleo en la medida que compras viviendas de segunda mano que tienes que rehabilitar, que tenemos que rehabilitar. Y que eso incluye, si se hace bien y no se mete todo en un lote para que solo lo puedan hacer las grandes empresas, genera empleo en el sector de la rehabilitación, que buena falta les hace en este momento y en otros sectores. Por lo tanto, nuestra propuesta va encaminada a hacer lo que hace el resto de los países europeos. Dejando claro que no son políticas solo locales, que las competencias en realidad son autonómicas, pero que Leganés tiene que poner su granito de arena. Y, efectivamente, para nosotros esto significa comprar vivienda de segunda mano, potenciar la bolsa de alquiler y edificar con un uso concreto y para colectivos concretos.